Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Giovanna Cárdenas, soy Promaster Organic Nails y te invito a realicemos juntas este diseño. En esta ocasión realizaremos una aplicación donde vamos a ver una versatilidad de colores, como pueden ver, vamos a utilizar solamente Organic Colors, porque vamos a realizar una técnica de scratch. Para ello, en esta ocasión no vamos a encapsular, por lo tanto, vamos a realizarlo de la siguiente manera. Vamos a hacer este diseño un poquito distinto a lo que hemos hecho tradicionalmente. Para ello, primero voy a utilizar French Pink de secado rápido y voy a hacer una extensión de todo lo largo de la forma para escultura. No necesito hacerle una sonrisa ni darle forma en esta ocasión, vamos a llevar este acrílico hasta la punta. Lo vamos a hacer en una base no muy gruesa, pero tampoco que sea demasiado delgada, ya que esta va a dar soporte a la técnica de scratch que vamos a realizar. Este diseño no se va a encapsular, por lo tanto, por sus lineamientos, una de las reglas es que apliquemos una base sólida. Estoy utilizando French Pink de secado rápido, ya que es un acrílico un poquito más duro. Pueden utilizar natural, sin embargo, recomiendo que utilicen French Pink de secado rápido debido a su consistencia y dureza que tiene, que va a ayudarnos a hacer un soporte mayor en esta aplicación. Una vez que ya realizamos esta base, ahora sí, voy a realizar mi técnica de reversa. Para ello lo voy a hacer con el acrílico PET. Voy a tomar una perla considerable y en esta ocasión el peralte va a ser un poco más elevado de lo normal. Voy a trabajarla un poquito más alto de lo normal para dar un margen de error o un margen para limar esta uña. Recuerden que les mencioné al principio que no vamos a encapsular. Por lo tanto, necesito elaborarla un poco más alta. Vamos a marcar los faldones de esta aplicación con mucho cuidado. Es importante que para hacer esta uña tengamos entendido muy bien los lineamientos básicos de estructura de una uña escultural, debido a que vamos a poner capa sobre capa de color y necesitamos no perder la estructura. Recuerda que lo importante de un diseño o de una aplicación es que su estructura sea lo más precisa o perfecta posible. Voy a tomar otra perlita de acrílico y voy a terminar nuestra técnica de reversa. Para darte un consejo adicional, generalmente nuestra técnica de reversa queda en una línea curva. Si esto llega a pasar, nosotros necesitamos que esta área quede como un tope para que puedas limar esta aplicación y no tengas problemas o complicaciones de que se defina la sonrisa. Por lo tanto, voy a colocar una perla de esta manera y voy a deslizar suavemente el acrílico para ser aún más alta en esta posición. Y sobre todo, que quede como una barrera un poco más recta la aplicación sin que nos quede curva, que quede hacia arriba. Esta aplicación no nos va a quedar gruesa, no se preocupen. Esto es solamente para darle un margen de error, como te mencionaba al principio, y que a la hora de limar tengas muy bien definida la sonrisa. Ahora, fíjense muy bien. Voy a comenzar a utilizar todos los colores que ven aquí en su pantalla. De gama de Organic Color voy a utilizar Mandarin, Turquoise y Green Apple. De gama Neon Colors, Neon Berry, Neon Cherry, Neon Lime y Ultra White. Esta aplicación consiste en hacer bases muy delgadas, como si hiciéramos un pastel de hojaldre, que son capa sobre capa. Vamos a difuminar haciendo esta base delgada. No es necesario que lleguemos hasta las anclas de tensión, ya que en las anclas de tensión no vamos a utilizar Scratch. Pero sí necesitamos que conforme vayamos poniendo el color capa sobre capa, vayamos acercándonos un poco más a esa área. Trata de no descuidar los lineamientos indicados para poder realizar la estructura de esta base. Vamos a hacer una uña semi-esqueleto. Ya tengo el primer color, ahora voy con otro y los voy a ir intercalando sin estrategia alguna. Ahora vamos a utilizar Green Apple, que es un verde y voy a difuminar solamente un poco hacia el color. Presiono dejando delgado este color y lo voy a ir haciendo sucesivamente con cada uno de los colores, intercalando dos. Por ejemplo, ahora voy a colocar Neon Lime sobre el color rosa. En esta ocasión no me voy a preocupar por manchar la reversa, debido a que no vamos a encapsular y solo necesitamos ir dando estructura. Te recomiendo siempre busques los lineamientos de esta aplicación, que la uña no se quede demasiado gruesa, tratando de presionar justo en esta área para que los lineamientos continúen. Voy a cubrir y ahora sí lo voy a hacer hasta abajo con nuestro Neon Lime, cubriendo perfectamente esta área. Voy a colocar otro color en la punta y este puede ser intercalado como los colores que ustedes quieran. Ahora voy a irme con Neon Berry. Voy a difuminarlo para que se cubra la base de abajo y lo voy a llevar hasta la punta. Como te mencionaba, voy a irlo haciendo capa sobre capa hasta llegar al borde de la reversa y cubrir o darle la estructura como si hubiéramos encapsulado, pero haciéndolo con color. La última capa que aplicamos fueron colores diversos. Aquí ya no fueron dos colores, sino que los manejamos en diferentes. Aplicamos solamente de tres a cuatro capas de color para completarlo. Si te fijas en la parte de enfrente, ustedes van a poder ver el grosor en el cual quedó nuestra aplicación. Lo importante de esto es que logres la estructura lo más precisa posible para que evites limar demasiado y llegues a adelgazar la uña y te quedes con pocas capas. Voy a utilizar mi máquina pulidora en una velocidad número dos. Y voy a tratar de emparejar o descubrir lo que es nuestra reversa. Lo vamos a hacer con mucho cuidado. De esta manera. Te recomiendo siempre utilices tus lentes de protección para que el polvillo no entre a tus ojos. Recuerda también utilizar tu tapabocas. Y vamos a empezarle a dar estructura. No te preocupes porque los colores se descubran. Recuerda que utilizaste varias capas. Lo importante de esto es de que logres la estructura lo más precisa posible. Vamos a retirar los excesos con nuestra máquina pulidora. Y vas a poder ver lo colorida, lo padre, lo versátil que puede ser este diseño. Esto lo puedes hacer en una uña número tres. Número dos. Siempre y cuando lo trabajes de esta manera. Recuerda que lo encapsulamos con acrílico cristal y que le dimos el nivel solamente con los organicolos. Ahora lo voy a realizar para definir los detalles con nuestro abrasivo 100. Voy a retirar la forma para escultura. Recuerda que tiene que estar bien seco con los organicolos. Vamos a delinear los faldones y a darle estructura para hacer la segunda parte de esta decoración. Una vez que terminamos de darle estructura con nuestra lima 100, vamos a pulir perfectamente. Pulimos, sellamos el área de cutícula. Si se fijan el limado, quedaron los colores veteados. Pero no te preocupes. Esta técnica va a hacer lucir mucho los colores como lo aplicaste. Vamos a retirarle los filos de una vez. Porque después de haber la siguiente técnica ya no vamos a poder pulir ni limar. Fíjate bien, muy bien la estructura, como nos quedó cuadrada para ya no volver a limar. Ahora voy a limpiar con una gasa y sinergy wipe. Perfectamente esta aplicación. Vamos a limpiar sobre todo el área de cutícula. Y vamos a utilizar nuestra máquina pulidora. Te recomiendo utilices una velocidad baja. Si no tienes experiencia con tu máquina pulidora, utilícenla en una potencia muy muy baja. Ahora vamos a empezar a hacer incisiones como lo hacemos con la técnica que nuestro compañero Manolo nos ha hecho conocer, engraving. Pero esta técnica se va a llamar scratch. Debido a que pusimos diferentes capas de acrílico o de acrílicos de color, como en este caso los Organicolors, las incisiones van a ser llegando casi al último color, pero nunca llegar a la base de French Pink que aplicamos abajo. Esto es para proteger la uña de que se llegue a quebrar o que llegues a hacer alguna incisión. Fíjate bien, lo vamos a hacer con mucho cuidado en anclas de tensión. Es importante tengas en cuenta que una vez que hayas llegado al último color, dejemos de presionar haciendo esto. ¿Qué ves aquí? Vamos a darle soporte por debajo de la uña y siempre la mano derecha, en este caso que carga la pluma, siempre tiene que hacer un soporte. Voy a recargar un poquito más para ir abriendo estas medias lunas que estoy haciendo. Voy a hacerla aquí en medio. Inclino para llegar al fondo del color. Y recargo para hacerlo en un triángulo. Lo voy a hacer del otro lado. Obviamente esto que estoy haciendo, estoy recargando con fuerza y haciéndolo profundo, pero recuerda que lo estoy haciendo en el borde libre. Si hicieras una uña completa, te recomiendo siempre pongas una base del acrílico French Pink de secado rápido y que lo hagas con mucho cuidado. Voy a ir haciendo estas incisiones en una forma abstracta, no quiero darles ninguna forma. Y fíjate cómo van a ir saliendo o surgiendo los colores que aplicamos hasta abajo. Aquí hicimos otras medias lunas. Trata de no hacer el corte hasta lo que es la línea del faldón para que evites problemas de estructura o de que tu estructura se vea afectada. Ahora fíjate bien, vamos a colocarlo de esta manera, el centro de la pluma. Y voy a bailarlo un poco para que puedas ver cómo se van distinguiendo los colores. Voy a hacer otro aquí. Hago mi soporte con mi dedo índice en la parte de abajo. Y sigo descubriendo los colores. Ya está. Y hago otro aquí. Tú puedes darle la forma y la estructura que tú quieras. Aquí llegamos hasta el último color que aplicamos. Y así lo vamos a hacer sucesivamente en todas las aplicaciones. Esto te va a dar como resultado una variedad de colores abstractos. Sin embargo, puedes hacerlo en los colores que tú quieras. Eso es creatividad tuya. Voy a limpiar con un cepillito. Retirar perfectamente todo el polvo. Y con Synergy Wipe y una gasa. Voy a quitar un poquito el polvo. Para poder darle terminado esta aplicación. Esta aplicación va a quedar mate. Te sugiero no lo encapsules para que puedas darle esta estructura. Sobre todo, la estructura técnica no se ve debilitada debido a que las incisiones no son tan profundas. Que pueda llegar a ser un quiebre en lo que es la estructura. Una vez que limpiamos. Para darle un poquito o un toque más de luz. Voy a utilizar un nail arpen blanco. Por el lado de la brocha. Lo voy a flotar. Muy delgadito y muy suave en algunos cortes. En el borde nada más. Fíjate bien, muy muy delgadito. Solamente para darle luz. Como si fuera un reflejo. Debido a que no va a llevar gel finish. Que esta decoración es mate completamente. Vamos haciendo los filitos. En algunos filitos estratégicos de esta aplicación. Continuamos. Te recuerdo que lo que estoy utilizando es un nail arpen. Si tu clienta no toma acetona. No va a tener ningún problema de que se despinte el color. Tienes que hacerlo con nail arpen o un esmalte. Para que no corras el riesgo de que se despinte al lavarse las manos. Una vez que ya colocamos esto. Vamos a darle toque brillante a la almendra. Recuerda, recuerda aplicar Protein Bone en área de cutícula. Y en esta ocasión, la parte brillante solamente va a ser en la reversa. Delineamos con cuidado. Solamente reversa. Lo que colocaste con acrílico PET. Y vamos a meter a la lámpara por dos minutos. Una vez que pasó el tiempo de curado, retiramos de la lámpara. Y aplicamos aceite para cutícula con aroma en la piel de tu clienta. Da su ligero masaje. Espero que este diseño te haya gustado y que lo puedas practicar en tu casa. Y así queda nuestro diseño. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!